Música Mi nombre es Teniente Coronel Marisol Chalas, soy piloto de helicópteros Black Hawk del Ejército Americano. Música Una muchacha que salió de Baní, de República Dominicana, a los 9 años y se mudó a Estados Unidos sin hablar inglés, sin conocer la cultura. En su familia, inmigrantes recientes. Su entorno, todos inmigrantes. Sus padres tenían dos trabajos en algunas ocasiones. Marisol tenía todo en su contra desde sus inicios. Música Lamentablemente siendo inmigrante tiene desventajas aquí en los Estados Unidos. Qué pena que estamos en el año 2022 y todavía estamos hablando de racismo y cosas así. Pero yo creo que yo usé eso cuando me trataba mal para seguir para adelante. Y en vez de decir ellos me vencieron, cada vez que me caía me levantaba y seguía para adelante. Y es para enseñarles que si ellos me pueden tratar, ellos son personas diferentes que me han dado desafíos durante mi carrera. Pero siempre he seguido para adelante y cada vez que me tratan de parar yo sigo con mucha más fuerza para seguir para adelante. Música Y le puedo decir que cuando yo comencé, de los 4.000 personas, pilotos que había del Black Hawk, solamente de eso eran 120 mujeres. Y de eso me imagino que los números de hispanas eran mucho menos. Música Ya ahora mismo la globalización, la equidad de género, proyecta a que la mujer por su capacidad, por su liderazgo, puede ocupar cualquier posición. Y veo que Marisol se ganó eso. Y ahora mismo se le debe respeto y los hombres, tanto dominicanos como americanos de Estados Unidos, le dan ese respeto. Porque ella supo ganarse eso con su sacrificio, esfuerzo y su sencillez. Música Veintipico de años después de ella haber entrado a la Guardia Nacional para poder estudiar, porque no podía, por las situaciones familiares y del emigrante en general. Marisol representa a los dominicanos en el exterior todos los días, donde quiera que ella vaya. De gran carácter, pero muy humilde y sencilla. Una persona que colabora, que le gusta ayudar a los demás. Y una persona que motiva. Como siempre digo, yo todavía estoy soñando que puedo volar esta máquina y que nunca hubiera pensado que lo iba a hacer. Así que yo espero que sean niños o niñas, me miren a mí y que ellos mismos se pongan en mi lugar y digan, yo puedo ser esa niña, Marisol, que salió de la República Dominicana a los nueve años y tomó todas las oportunidades que los Estados Unidos le dio. Marisol, eso es lo mejor que Dios me ha dado. Siempre cariñosa, siempre la adoro. La niña que eras, era una niña muy disciplinada, muy dispuesta, un poquito, con un poquito de carácter, pero era una niña muy amorosa y buena, muy aplicada, con mucha disciplina y deseos de salir adelante. Marisol, como te decía, te diría, todavía aún siento la emoción y siento mis, como se dice, el escalofrío del orgullo de ser tu madre y la alegría. Marisol va a Nueva York. Marisol ha sido representante legislativa en Minnesota. En Minnesota ella representaba a la República Dominicana. Marisol, estoy estudiando en la Army War College. Es la escuela que se necesita para ser general. No sé si lo voy a hacer, pero siquiera lo estoy haciendo. Yo soy dichosa que he tenido toda esta oportunidad en Estados Unidos y por eso, para mí personalmente, es mi deber de yo, como se dice en inglés, pay for, pagarlo hacia adelante. Y eso es para mí, es yo tomando tiempo, el tiempo limitado que tengo para hacer trabajo voluntario. Durante el mes aquí, el mes de septiembre, el mes hispánico, como ustedes saben, el mes de marzo, que es el mes de las mujeres, y marzo 8, el Día de las Mujeres Internacional. Me contó su historia de 11 años en la General Electric. Y eso es algo, inclusive recientemente le dije, pero tú tienes que decir que tú eres ingeniera nuclear. Que tú has trabajado 11 años a nivel mundial, montando molinos de viento en España, en Japón, y las dificultades que tuviste. He recibido reconocimiento que nunca pensaba. Por ejemplo, hay una organización aquí de inmigrantes, los que nos dan la Green Card. Ellos me reconocieron por mi trabajo en la comunidad, por ser un ejemplo de inmigrante. Tanto orgullo, porque me reconocieron por ser una inmigrante de la República Dominicana, que vino a los Estados Unidos a romper barreras. De otros reconocimientos, los de uniforme, uno de que para mí es muy especial, es la medalla de trabajo voluntario. Y eso es yo, como dije, sacando tiempo para hablar con niños, para darle esperanza a las personas, para que ellos sepan que ellos pueden romper barreras y que pueden alcanzar cualquier meta que tengan en su mente. Nos enteramos de que el Ministerio de la Mujer estaba haciendo candidaturas para mujeres, tanto dominicanas, nacionales e internacionales, que se hayan destacado. Y ahí dijimos, bueno, pero vamos a promocionar a Marisol Chala. Llenamos las encuestas, la enviamos. Y qué gran sorpresa, ganamos. Todos nos sentimos súper orgullosos porque dijimos, mira, mandamos esto y el Ministerio de la Mujer acogió nuestra propuesta. Todos estábamos felices porque íbamos a poder ver a Marisol Chala, ya que era un icono y que representaba nuestra bandera tricolor en todo el mundo, o sea, y más en Estados Unidos. Y fue muy emocionante eso. Yo sé que cada galardón de eso es un trabajo que cuesta. Y por esa razón ha llegado ahí. Yo sé que tú la pasaste muy dura. Siempre tuve la expectativa de que tú ibas a ser una mujer muy, muy grande como eres. Porque siempre fuiste disciplinada, decidida, respetuosa y con muchas, muchas ganas de sobresalir. Reconocer y hacer visibles los aportes de las mujeres dominicanas, no solo en el país, sino también fuera de él, es un orgullo. Agradecemos con la entrega de la medalla al mérito y este documental a la Teniente Coronel Piloto Marisol Chalas por su trayectoria y legado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Por su compromiso con la igualdad y ser un referente internacional como asesora en cuestiones militares de varios países. Mujeres como Marisol hacen grande a la República Dominicana y representan el esfuerzo, el amor, el empeño, la dedicación y el trabajo de las mujeres dominicanas en el extranjero. Donde ella está ahora, a donde ella viene, es como de aquí a la luna. Además, cuando a ella le dieron el galardón, ella era nada más y nada menos que la asistente del subjefe del ejército de los Estados Unidos de América. Y de ahí, ahora, sorpresa, hace dos semanas la nombraron encargada de un garrison, un cuartel enorme al norte de San Francisco, donde ella va a estar encargada de ese conjunto de hombres y mujeres de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos para básicamente bregar con desastres naturales. El Poder Ejecutivo, junto al Ministerio de la Mujer, desde el año 1985, otorga la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana para reconocer la trayectoria de mujeres que se han destacado en diferentes ámbitos de la sociedad. Este reconocimiento se realiza cada 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Cada año, convocamos a las instituciones del Estado Dominicano, al sector privado, al sector laboral y a las organizaciones sociales a postular a mujeres destacadas por sus aportes, trayectoria y compromiso en favor de la sociedad. El Ministerio de la Mujer desarrolla un trabajo riguroso para seleccionar entre las numerosas postulaciones que recibimos a aquellas mujeres que por sus grandiosos aportes se hacen merecedoras de este importante galardón. Concluido este proceso, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, les otorga la Medalla al Mérito. Para el Ministerio de la Mujer es un acto de justicia reconocer y visibilizar el trabajo y la contribución al desarrollo del país que hacen esas extraordinarias mujeres en todo el territorio. Las mujeres que reciben la Medalla al Mérito han logrado superar las barreras y obstáculos con los que la sociedad patriarcal busca limitar su potencial y sus capacidades. Ellas son ejemplo de una nueva ciudadanía política de las mujeres dominicanas. Esas que están presentes y con la bandera en alto en cada hito de la historia de nuestro país. Su trayectoria y compromiso no solo transforman la sociedad y el mundo, sino que son ejemplo de inspiración para presentes y futuras generaciones. Ellas siembran la semilla del desarrollo, la autonomía y el empoderamiento de las niñas, adolescentes y jóvenes. Ellas nos dejan el mensaje de que es posible soñar, es posible ser y es posible llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!